Y hablamos en un vídeo anterior sobre Patanjali, así que hoy hablaremos de una manera resumida como siempre de su famosa obra Los Yoga Sutras, así que vamos para allá. Se puede pensar que Patanjali fue el creador del yoga, pero no fue así. Lo que él hizo fue crear los Yoga Sutras, que es un tratado de yoga basado en doctrinas anteriores, como la doctrina Sankhya. Así que sería el primero que organizó y estructuró estos principios filosóficos de una manera clara y sencilla. Y lo hizo en 196 sutras. Los sutras son textos cortos, como refranes o proverbios, en fin, textos fáciles de entender. Y estos 196 sutras los dividió en cuatro capítulos. El primero sería el Samadhi Pada. En esta parte nos explica qué es el yoga y cómo llegar al Samadhi. Es la técnica que debe aprender el yogui para conseguir la calma. Cuando la mente se aquieta, el yo real se revela. El segundo capítulo sería Sadhana Pada. Y aquí se enfoca en la práctica. Comienza haciendo referencia al Kriya Yoga, una ciencia muy antigua que se ha hecho muy famosa últimamente gracias a Paramahansa Yogananda. Y su famoso libro que seguro conocéis, Autobiografía de un yogui. Pues esta ciencia antigua, Kriya Yoga, le sirve a Patanjali para crear el famoso Astanga Yoga, o el Yoga de los ocho elementos, que enseguida comentaremos. El tercer capítulo, Vibhuti Pada. Aquí se habla sobre las habilidades que puedes desarrollar con la práctica intensa del yoga. Además de llegar a comprender la conciencia pura, se habla de conseguir poderes supranormales. Y el cuarto capítulo, Kaivalya Pada. En esta última parte, se habla sobre el estado de liberación y sobre la libertad absoluta. Pero por lo que es más conocido estos Yoga Sutras, es por el Astanga Yoga, o el Yoga de los ocho elementos. La práctica de estos ocho elementos te lleva al Samadhi. Antes, debes recorrer un crecimiento físico, mental, espiritual y siempre llevando una vida disciplinada y equilibrada. Los elementos que Patanjali incluye en este Astanga Yoga son los siguientes. Los yamas. Son los principios éticos y las conductas morales que tenemos hacia los demás. Son fundamentales si queremos vivir en armonía en el mundo. Y son fundamentales también para crear una base sólida hacia la práctica del Yoga. Ser una buena persona es esencial. Los niyamas. Estos elementos tratan sobre la disciplina personal, la pureza y el autoestudio. Las asanas. Estos elementos los conocemos casi todos. Bueno, pues son posturas físicas. Que muchos creen que el Yoga es simplemente eso. Pero como sabéis, el Yoga son muchas cosas más. Tenemos también el Pranayama, que se refiere al control de la respiración. Como quinto elemento tenemos el Pratyahara. Es la capacidad de apagar voluntariamente tus sentidos y enfocarte en tu mundo interior. Con el Dharana buscamos la concentración plena. Mantener la mente enfocada. Y para ello se pueden usar objetos. Puedes concentrarte en alguna parte interna de tu cuerpo. O puedes concentrarte en la respiración. Es como una concentración inicial. Un esfuerzo que a veces puede interrumpirse. Y entonces vuelves otra vez a la concentración. Y esto lo vas mejorando hasta poder llegar al séptimo elemento. Y llegamos al Dhyana. Que es un nivel muy avanzado de concentración profunda. Aquí no hay interrupciones. Y hay una intensa calma y claridad mental. Alcanzando este punto podríamos llegar al octavo elemento. Que es el Samadhi. Es el estado de iluminación. La fusión completa con el universo. Sobre el concepto Samadhi ya hablamos en otro vídeo. Os dejo el enlace aquí abajo. Los Yoga Sutras de Patanjali han sido y siguen siendo una guía esencial para yoguis. Y para muchos que siguen el camino espiritual. Recordemos que el Yoga no es simplemente una disciplina para controlar el cuerpo con posturas. Sino que es una transformación mental y espiritual. Se busca la unión de la persona con el todo. Especialmente hoy en día la disciplina mental y la meditación que se recomienda en los Yoga Sutras. Podría ser una herramienta muy poderosa para enfrentarnos a los desafíos de la vida moderna. ¿Os imagináis que pusieran como una asignatura en los colegios los Yoga Sutras de Patanjali? Pues yo creo que el mundo mejoraría mucho.